Bueno, primero que todo, gracias por la invitación y por todo el equipo de Mextrópolis. Esto es increíble poder estar acá en México compartiendo con ustedes. ¿Qué problemas hay, si los hay, en la arquitectura del siglo XXI? Bueno, esa es un poquito una pregunta muy amplia, porque hay muchos y todo depende como de lo que consideras tu arquitectura. El trabajo mío se ha enfocado mucho en desarrollo rural con comunidades y ese marco me ha hecho a mí entender que hay demasiadas complejidades en los abordajes de los proyectos, en el desarrollo de proyectos comunitarios, en lo que consideramos arquitectura comunitaria. Y yo diría que para dar una respuesta general es un tema de cómo hacemos que los procesos sean autogestionados por las comunidades mismas y que sean apropiados y potencializados. Hay un problema de esos diálogos iniciales de gestión, más que de la arquitectura per se. Pues es exactamente, viene de cómo un arquitecto se percibe a sí mismo. Si seguimos pensando en que la escuela es de un gran ego que construye y que es el que diseña y entrega, pues es un gran problema seguir gestionando desde ahí. Para mí el arquitecto y la arquitectura es un poco visibilizar la abundancia que existe en los territorios y ser el facilitador para que todos los lenguajes se manifiesten. ¿Qué es la arquitectura sobre los seres humanos, sobre las conexiones humanas, sobre el tejido social, sobre la posible regeneración social, cultural o ecosistémica? Y que hay que estar con las manos en la masa, como decimos en Colombia, tocando los materiales e interactuando con la gente. Pues lo urbano es más complejo de solucionar y de proponer, porque ya está bastante hecho y entretejido. Igual siento que se necesita presencia en todos lados. Es más un tema de entender la colectividad, más allá que el entorno rural o urbano. Es más un poco el entorno humano, diría yo. Pues yo siento que no hay ninguna otra opción. O sea, quien siga trabajando en nombre propio no, pues está mal aprovechando el poder que ya tiene. Diría yo, sí.